Cantar de llano Mancharmente a tu corazón será mío Cantar de llano, cantar de brisa, de río Mancharmente a tu corazón será mío Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida Bóngate de este amor y será correspondida Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida Bóngate de este amor y será correspondida ¡Viva el llano, mi hermosa tierra! ¡Viva! ¡Arriba camarita, sí señor! ¡Arriba camarita, sí señor! ¡Arriba camarita, sí señor! ¡Arriba camarita, sí señor! ¡Gracias! ¡Gracias!